Sí, Loki, sí, nos gusta esta música. Queremos recordar a la gente que puede seguirse inscribiendo al 652-8525. Mañana entregamos nuestros últimos dos millones de pesos. Aquí en la calle lo mandamos, así que inscríbase para ganarse un millón. Y para que su amigo secreto se gane otro millón. 652-8525. Loki, ¿está preparado Calle La Jeta? Esas congeladas de imagen mía. Es que... Lo hacemos con mucho cariño. Ese es el perro del Brian, estoy seguro. Es con cariño para ti, Piti. Congelame ahí, Brian, congelame ahí. Loki, Calle La Jeta, Calle La Jeta. Que el Brian me colabore congelándome la jeta. Y donde haya grosería decimos... Calle La Jeta. ¿Qué pasó, Boyaco? Que hay un estudio que dice que los hombres queremos dormir y las mujeres quieren hablar después de pegarle a eso. A mí sí me gustó hablar. Y duró hablando una hora. Siempre cuando ese polvito no haya sido con la señora. ¿Qué pasó, pirata? Hombre, Loki, pues que nuestra gran amiga Lina Tejero dijo que ya a los exnovios no le interesan, sino únicamente cuando le usan la colita. Que ya después no. Es auténtica mi Lina. Y si una crítica viene, a ella le importa un jopo, aunque ya jopo no tiene... ¿Qué pasó, Shirley? Hoy en nuestro tema del día, ¿qué le cuesta soltar? Boyaquito nos confesó que tiene un jeans, que tiene un roto además, por donde le entra aire, ahí como entre la entrepierna, que no lo quiere soltar para nada. Una ropa de animal, una que está rota y sucia, y siempre se viste igual. No, Boyaquito está muy lindo, Boyaquito ya está usando los busitos que usa Jorge Albreo. Y es que aquí frente en el aire por bioseguría, y hace mucho frío. Y con los mismos kilos. Mire que una mujer en Perú le hizo una fiesta de cumpleaños al novio solamente para hacerlo quedar mal delante de todos los amigos y decir que le era infiel con su mejor amiga. Pero eso, ¿para qué sirvió? Yo me sigo preguntando si el novio con esa amiga todavía es tan cool. Dios mío, sí, todo lo más frío. Dios santo. Los esperamos mañana. Sí, especial de amor. Solo canciones de amor. Entre amistades y amores, no seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Besitos para todos! ¡Ya viene Barra Libre! ¡Chao, chao! ¡Besitos! 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 Nos están despertando.